hola bienvenidos a su canal de cocina pimentea el día de hoy haremos un riquísimo sancocho marinero y para su preparación necesitaremos una libra de pescado un plátano verde un choclo una zanahoria cebolla larga cilantro un ajo una libra de papa sal y pimienta al gusto empezamos nuestra riquísima receta pelando y partiendo la papa luego el choclo y también el plátano pero solo la mitad la otra mitad la vamos a rallar el plátano que rallaremos nos servirá para darle un rico espesor a nuestro sancocho picamos la zanahoria también vamos a picar el ajo la cebolla y el cilantro en una olla con agua hirviendo vamos a poner los choclos y vamos a dejar cerca de media hora luego vamos a agregar el plátano partido agregaremos también la zanahoria agregamos el ajo la cebolla y el cilantro ahora que tenemos todo mezclado vamos a ponerle el plátano rallado agregamos un poco de pimienta negra y sal al gusto mezclamos y dejamos por 15 minutos más luego de los 15 minutos vamos a agregar la papa vamos a dejar durante 10 minutos más ya podemos ver como poco a poco va espesando nuestro zanahoria y por último vamos a agregar el pescado y el camarón ya lavado no es necesario dejar demasiado tiempo el camarón y el pescado así que lo dejaremos solamente 5 minutos retiramos y listo ya tenemos nuestro riquísimo zancocho marinero un riquísimo zancocho con pescado y camarón gracias por ver mis vídeos suscríbete y no te olvides de activar la campanita para más recetas de pimentea amén amén Gracias.